Bienvenido a Conversaciones Rockeras, donde hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy te voy a presentar una nueva sección, que ya te había hablado de ella. Esta sección se llama Discos que hicieron historia musical. Para ello, quiero que veas lo que tengo detrás de mi silla. Una pequeña selección de discos que vamos a empezar a analizar cada uno. Bueno, seguramente ya los conoces, ya te sabes mil historias. Bueno, aquí vamos a recordar qué pasó con esos discos, qué grabaciones generaron polémica, qué problemas tuvieron las bandas, qué anécdotas hay de giras. Y el disco con el que vamos a empezar el día de hoy es ni más ni menos que Killers. Killers, lanzado en febrero de 1981. Killers acaba de cumplir 40 años. 40 años que se han ido muy rápido de la mano de Iron Maiden. Uno de los mejores exponentes del New Way of Heavy Metal British, la nueva ola del heavy metal británico. ¿Qué podemos decir de este grandioso disco de Killers? Todos sabemos infinidad de historias de Killers. La realidad es que hubo un antes y un después de este disco. Iron Maiden con este disco llegaría a las grandes ligas del rock. Qué rápido han pasado 40 años. Para los que nacimos en los años de 69, 70, 71. Marca el paso de tu infancia a la adolescencia. Seguramente generaste un gusto por Iron Maiden. Me cuesta trabajo hablar de Iron Maiden. ¿Sabes por qué? Porque es de mis bandas favoritas. Probablemente me gane la pasión. Pero he seguido la historia de Iron Maiden de principio a fin. Y Killers es una de las joyas que ha sacado Iron Maiden. La portada es emblemática. Creo que cualquier fanático de Iron Maiden conoce el disco. Portada hecha por Derek Riggs. Famoso ilustrador que trabajó para Iron Maiden muchos años. ¿Y qué decir de la contraportada? Mostraba la banda en sus primeros conciertos. Se aprecia un Edie atrás del escenario. Y la formación de la banda, excelente. Steve Harris, el bajista y líder fundador de Iron Maiden. Dave Murray en la guitarra. Se incorporaba Adrien Smith en la otra guitarra. Y Clyde Bohr en la batería. Todos ellos juntos hacían Iron Maiden. Y obviamente la voz. La voz tan emblemática de Paul Diano. Un cantante que parecía que se ahogaba en algunas nutas. Pero que su voz tenía un estilo. Pues hay que decirlo. De mucha garra, de mucho punk. Punk que nunca ha tenido relación con Iron Maiden. Sin embargo, hay ciertas cosas que pueden sonar a punk. Hay muchas personas que dicen que hay un sonido ponquetero en Maiden. En el primer disco sobre todo. Y todavía hay algo de eso en algunos temas de Killers. Killers fue producido por Martin Birch. ¿Quién es Martin Birch? Martin Birch es el famoso productor de Deep Purple, The Black Sabbath, The White Snake. Birch, la manera como hizo trabajar a los integrantes de Iron Maiden, fue que todos tocaran juntos en la sala de ensayos. Una vez que hacían eso, Birch iba puliendo detalles de cada instrumento de cada miembro de Iron Maiden. Adrian o Adrian Smith y Dave Murray, ellos ya se conocían, eran amigos de la adolescencia. En este disco debuta Adrian Smith, un guitarrista extremadamente bueno, influenciado por Jimi Hendrix. La mancuerna Smith Murray brilló mucho en el Killers. Hacían grandes combinaciones. Se empezaban a contestar entre las guitarras un sonido muy a la Judas Priest, pero de una forma muy elaborada, muy técnica, que generaba alta dosis de rock. La voz de Paul Diano era increíble. La canción que destacaba en grandes temas, Rat Child, Roddy Galzón, Another Life, Murders in the Rue Mork. Eran canciones extremadamente buenas, interpretadas por Paul Diano. Bueno, y qué decir de ese instrumental de Gengis Khan, donde se luce Clyde Bord en la batería. Escucha esa canción, es una obra de arte tocada en batería. En Killers también venía Purgatory, venía Prodigal Zone, venía Another Life, venía Rat Child. Y venía Killers, un tema demoledor que daba nombre a este disco. Bueno, muchas de esas canciones se quedaron en el set de la banda durante mucho tiempo. Rat Child siguió siendo tocada por Iron Maiden en las últimas giras que hicieron. Desgraciadamente en la última gira que vimos, Legacy of the Beast, la que vimos en México, en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, ahí esa canción desapareció. Pero Rat Child es un rolón, una gran canción. Ese disco dio pauta a muchas cosas. La carrera de Iron Maiden continuó y Paul Diano tuvo que salir. Reclutan a Bruce Dickinson y Bruce Dickinson debuta en Italia. Bruce Dickinson jamás había salido de su país, de Inglaterra. Y sigue cantando con Iron Maiden algunas fechas. Y llega un momento en que se graba un Extended Play. Miren esta rareza, propiedad de mi amigo Guillermo Romero, que me lo ha facilitado para comentarlo. Bueno, si tú ves, viene Running Free, Corriendo Libre. Esta es la versión del disco que salió en México. Le damos la vuelta al disco y viene Running Free, Corriendo Libre, Sanctuary, 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 Morders in the Rookmore, Asesinos en la Calle Rook. Bueno, esta joya que nos ha prestado mi amigo Guillermo, pues es grabada ya con Bruce Dickinson. Incluso está grabado en el Long Beach Arena. Lo vuelvo a poner aquí. Bruce Dickinson tenía un estilo vocal diferente al de Paul Diano. Paul Diano suele bromear y decir que a él no le gusta cantar ópera. El estilo de Dickinson era diferente. Pero seamos francos, Paul Diano lo hacía muy bien. Parecía que se ahogaba por momentos, pero tenía un estilo vocal muy bueno. Eso le dio un toque de distinción a Iron Maiden. Martin Birch le dijo a Steve Harris, Oye Steve, ¿por qué no me llamaste para el primer disco de Iron Maiden? Yo tengo mucho interés en producir a la banda. Y le dijo Harris, yo realmente no pensé que un afamado productor como tú tuviera tanto interés en nosotros. Martin Birch le dijo, Oye, es que ustedes se me hacen muy profesionales, muy disciplinados. A Birch le recordaba a Iron Maiden los inicios de Deep Purple. Birch dijo que tenían una energía especial que se sentía en el grupo. A partir de ese momento Martin Birch se volvió el productor de cabecera de Iron Maiden. Si tú escuchas el primer disco de Iron Maiden respecto de Killers, hay cambios de sonido considerables. Yo sé que hay mucho fan de Iron Maiden que piensa que este es el mejor disco de Iron Maiden, el disco debut. Puede ser, tendrán sus razones, pero después se notó la mano de Birch en muchos discos que le produjo Iron Maiden. Pero Killers era un cambio de sonido brutal. Este disco de Killers que te he venido platicando, llevó a Iron Maiden, como te digo, a las grandes ligas del rock. Fueron teloneros de Judas Priest y de UFO, otra banda emblemática. Esto le dio una mayor proyección a Iron Maiden. Steve Harris en retrospectiva dice respecto de Paul Diano que él sabía que Paul Diano tenía mucho talento, que lo pasaron bien con él, pero que él realmente no estaba tan comprometido. Paul Diano pues la verdad es que ha quedado dolido con el paso de los años e incluso ha dicho que la gente en Inglaterra le cargó mucho la mano. Le cargó la mano porque cada vez que él iniciaba un nuevo proyecto decían otra vez el ex cantante de Iron Maiden lo intenta de nuevo. Eso realmente fastidió a Paul Diano y lo que provocó fue que dejara de vivir en Inglaterra para irse a vivir un tiempo en Los Ángeles para ver si recuperaba su carrera. Lamentablemente no fue así, incluso Paul Diano vino a México hace algún tiempo y creo que hoy vive en Brasil y desde ahí se desplaza a algunas partes del mundo y lamentablemente hoy tiene una condición de salud bastante mala. Lo último que supe de Paul Diano es que lo iban a operar de una rodilla. Paul Diano no tiene muy buenos recuerdos de su etapa en Iron Maiden, esa es la realidad. Esa es una tristeza porque él empezó en la banda y debería de considerar su etapa como brillante, pero no es así. Íbamos de ritmos frenéticos a baladas increíbles. Ritmos frenéticos cortesía de Clyde Bore. Muchos hablan de que es el aniversario de Killer, resaltan las canciones, resaltan la producción, resaltan la portada, pero casi nadie le da crédito a Clyde Bore, el primer baterista de Iron Maiden. Clyde era un tipo muy rápido para tocar la batería, de excelentes combinaciones. Hacía unos fills increíbles. Los fills para que lo captes son los redobles, los redobles que hacía con los tambores de arriba y la tarola y combinaciones de bombo. Bore también era buenísimo haciendo acentos en los platillos. Era un maestro de los hi-hat. Él y Steve Harris hacían una base rítmica increíble. Dave Murray y Adrian Smith hicieron una gran mancuerna. Desde ahí, Maiden empezó a generar un estilo propio para la segunda gira de Iron Maiden, que es cuando sale Killers. La gente de Judas Priest invita a Iron Maiden para que salgan de gira. Imagínate qué cartel. Judas Priest y Iron Maiden. Los mejores grupos de heavy metal, probablemente junto con Black Sabbath. Piedra angular del heavy metal, esos tres. Tres británicos. Bueno, eso ya será motivo de otro programa. Pero lo que te quiero dar a entender. A Iron Maiden hubo noches que le robó el escenario a Judas Priest. Y Judas Priest es una bandísima, todos lo sabemos. Pero desde ahí ya empezaba a destacar Iron Maiden. Este disco de Killers es simplemente mágico. Y si no lo has escuchado, échale una repasada en donde tú lo quieras escuchar. En STLP, en Spotify, en YouTube, lo que tú quieras. Pero escúchalo. No te pierdas de escuchar este gran disco. Bueno, aprovecho este video para agradecerle a mi amigo Guillermo Romero. Que nos haya facilitado su colección de discos. Que vamos a ir repasando. Ha sido muy gentil en prestarnos sus discos para hacer unos programas especiales. Y vamos a tratar de que no se nos vaya nada de estos discos. Bueno, esta es una reedición del Killers. Si observas, es una reedición muy bien cuidada. Y pues es diferente a como eran las primeras ediciones de Iron Maiden. Voy a sacar tantito el disco hoy para que lo aprecien. Hasta me da miedo sacarlo, la verdad. Porque esto es un tesoro musical para cualquier fan del rock. Y bueno, pues aquí, ¿qué podemos decir? Era impresionante ver la contraportada. Yo me acuerdo que cuando llegué a una tienda que ya no existe. Que se llamaba Mercado de Discos en el Eje Central. Yo llegué a la edad de 11, 12 años. Entré a la tienda y ahí fue cuando yo dije. Ya no me interesan los juguetes de Star Wars. Y yo quiero ese disco. De esta calaca. ¿Qué? ¿Quién es esta calaca? ¿Qué es? ¿Y por qué trae un hacha? Y no entendía todo lo que representaba esto. Pero esta portada se me quedó grabada. Y lo que acabó por matarme, literalmente, fue la contraportada. Es uno de mis discos favoritos. Creo que no tiene desperdicio. Y cualquier fan del rock, del heavy metal, lo debe de escuchar. Lo debe de tener en su casa. Bueno amigos. Espero te haya gustado este primer video en el cual hablamos de discos que hicieron historia musical. No te los pierdas. Vamos a seguir platicando. Así es que amigos. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Hay que suscribirse. Hay que darle like. Mándanos un correo. Cuídense y estamos en contacto amigos. Buena onda para todos. 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 ¡Gracias!